En todo el mundo, el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres y se estima que 270 mil mujeres mueren de dicho cáncer cada año. Hoy, a nivel internacional, se conmemora la concienciación del virus del papiloma humano. Bueno, el virus del papiloma humano es... Existen muchas variantes o cepas del virus del papiloma humano. Existen unas que tienen mucha afinidad por el cuello uterino, mejor conocido como la matriz, y son cepas oncogénicas, es decir, que pueden producir cáncer. Una infección por virus del papiloma humano no significa que la mujer ya esté presentando cáncer avanzado, pero sí es importante detectar de forma precoz y, sobre todo, tamizar. Como Ministerio de Salud, nosotros tenemos un grupo prioritario que es el grupo de mujeres de 30 a 59 años. En el departamento de Morazán, el personal de salud realiza consecutivamente diferentes acciones de identificación y tratamiento desde niñas hasta adultas, ya que durante el 2020 se registraron dos muertes por dicha enfermedad. Es el grupo de mayor riesgo y en las unidades comunitarias se realiza la prueba del BPH. Cuando una mujer nos resulta con una infección del virus del papiloma humano con una prueba positiva, nosotros hacemos procedimientos que van desde infección visual con ácido acético, se le hace también crioterapia o, en el peor de los casos, pues enviarla, ¿verdad?, para un hospital de referencia donde ya puede recibir otro tipo de tratamiento. Afortunadamente, hay una vacuna que ayuda a prevenir las enfermedades que se derivan del virus del papiloma humano, que se aplica en las unidades de salud comunitaria desde los nueve años hasta pocos días antes de los diez. Sí hay factores de riesgo. Los factores de riesgo para adquirir una infección del virus del papiloma humano son inicio de relaciones sexuales a temprana edad, la promiscuidad, tener una enfermedad que sea inmunosupresora, es decir, que baje las defensas como una infección por el VIH, cánceres, hacen de que también el virus llegue y pueda producir infección, ¿verdad? Los virus del papiloma humano son virus de transmisión sexual muy comunes en todo el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Existen más de 200 tipos de diferentes BPH, algunos de los cuales, se sabe, llegan hasta un mortal cáncer. Para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.